Buenos días a todos. Good morning. Señora directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a decir, señor director general adjunto de FAO, señora directora de Políticas y Programas del Consejo Mundial del Agua, señor director ejecutivo de la Asociación Internacional del Agua y resto de participantes en el simposio. Reciban una calurosa bienvenida en nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a Madrid. Es de verdad un honor organizar este simposio internacional con la FAO, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y es un honor, ciertamente, que se celebre este evento, este acto en Madrid. Espero, sinceramente, que estos dos días todas aquellas personas que vienen de fuera tengan la oportunidad de disfrutar de la ciudad, de nuestro país y, sobre todo, en el marco de la celebración de este simposio, debatir, aprender, intercambiar experiencias y, en definitiva, aprender sobre un tema de enorme interés a nivel internacional y, en particular, para España, como es el aprovechamiento de nuestros recursos hídricos y de sus fuentes no convencionales. Somos todos conscientes de que la escasez en el suministro de agua, en cantidad, en calidad suficientes, constituye un problema de primer orden para el desarrollo de nuestra sociedad, para la lucha contra la pobreza, la lucha contra las enfermedades en cualquier parte del mundo. Y este problema es un problema que afecta a todos los continentes y, como han dicho las personas que han intervenido antes, sabemos que se va a ir acrecentando con el paso de los años. Tenemos un incremento de la demanda del uso de agua en uso doméstico, en uso industrial, en uso agrícola. El sector agrario, evidentemente, juega un papel fundamental en este uso extensivo del agua. También somos muy conscientes en la Administración española que el aumento de la población y un uso ineficiente de los recursos hídricos, una falta de inversiones, son cuestiones que no podemos obviar para tratar el problema de la escasez de agua. Aquí, como saben, y lo ha comentado René, ha puesto el ejemplo de Marruecos, aquí en España, la zona mitad sur, casi inmediatamente por debajo del norte, pues tenemos un clima muy irregular, muy impredecible, pero a la vez tenemos un sector alimentario que es líder en los mercados internacionales. Entonces, ello nos hace considerar como absolutamente fundamental el potenciar esta posibilidad de contar con aguas no convencionales como vía para asegurar abastecimiento, producción sostenible y, sobre todo, respeto al medioambiente a largo plazo. Y permítanme que, dado el ministerio al que yo represento, centre mi intervención en el regadío. El regadío es el principal consumidor del recurso de agua en nuestro país. Sabrán que España es el primer país en superficie de regadío de la Unión Europea. Tenemos casi 3,8 millones de hectáreas, lo cual supone un 22% de la superficie cultivada. De esta superficie, el 52% se lleva a cabo por riego localizado. Esto nos pone a la cabeza de superficie de riego localizado a nivel mundial. Y, como somos conscientes de la realidad del cambio climático, entendemos que es necesario que el desarrollo de nuestra política en materia de regadío se haga siempre en coherencia con los retos que se plantean en este escenario y de acuerdo con los compromisos internacionales que ha asumido España en el marco de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París del Cambio Climático. Les quiero contar que tenemos ya en España demarcaciones hidrográficas que cuentan con estos recursos no convencionales, bien procedentes de la desalación de agua de mar o de utilización de aguas residuales regeneradas. Y esto nos permite incorporar caudales potenciales que en determinados casos son significativos y en otros creemos que lo pueden llegar a ser en un corto periodo de tiempo. ¿Dónde tenemos estos recursos no convencionales de una manera más relevante? Pues en las cuencas del Segura, Canarias, Baleares y Juca, así como en Ceuta y Melilla, con la producción de agua desalinizada. Lógicamente, se trata de zonas donde el recurso al agua es más limitado. Tenemos una precipitación media de alrededor de unos 30 milímetros al año, en línea con lo que comentaba René Castro. Bueno, además son zonas en que esta producción de agua, iba a decir, estas precipitaciones se producen en la mayor parte de ocasiones de manera torrencial y muy localizada en el tiempo, muy concentradas en el tiempo. Pues bien, en estas circunstancias actualmente el uso de aguas no convencionales en la agricultura española supone el 1,9% del total del agua utilizada en el regadío y tenemos dentro del agua que se utiliza en el regadío español, el 75% proviene de fuente superficial y el 23,1% tiene un origen subterráneo. También creo que es interesante el dato que de las aguas que utilizamos llegamos a 57.142 hectáreas de aguas depuradas y 20.550 hectáreas de aguas desalinizadas. En fin, la política de regadío es, como no podía ser de otra manera, un eje fundamental dentro de las acciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entendemos que contribuyen a la lucha contra el despoblamiento, que generan empleo, que generan valor añadido en el medio rural y que desempeñan un papel fundamental para abastecer alimentos sanos, seguros, de calidad y también a precios razonables. Por ello, la política de regadíos del Ministerio tiene por objeto continuar con esta modernización, pero promocionando y promoviendo el uso de nuevas tecnologías entre los regantes y, por supuesto, en estas tecnologías se encuentran todas aquellas que permiten el uso de aguas no convencionales. Entonces, esta innovación se va a ver y se está viendo apoyada por inversiones dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural y, bueno, pues ya tenemos un contexto histórico reciente en que vemos que esto produce resultados. En 2002, el sector agrario representaba el 80% del agua total consumida en España. Actualmente, con unos 15.000 hectómetros cúbicos al año, esa cifra ha descendido hasta aproximadamente un 65%. Desde luego, hay que mejorar estas cifras, pero entendemos que es claramente una senda que muestra que tenemos que seguir por ella. Sin olvidar siempre el cambio climático, la escasez de agua, la demanda creciente de alimentos que, evidentemente, nos impulsan a seguir por este camino. Bueno, entendemos que esta estrategia de uso de recursos no convencionales, junto con la modernización de regadío, una estrategia integral en el ámbito del agua, del suelo y la biodiversidad, vamos a conseguir también reducir el uso de los inputs asociados a la agricultura, los fertilizantes y los fitosanitarios, que son, como saben, responsables de la contaminación difusa. En definitiva, el tema que vamos a estudiar hoy aquí, entendemos que tiene una importancia estratégica fundamental para nuestro país, que queda integrado de una manera imbricada en nuestras políticas esenciales, en nuestra política de transición ecológica, en nuestra política en la lucha contra el cambio climático, en el reto demográfico, en la política agroalimentaria y en el desarrollo sostenible. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo las palabras que he tenido Daniel. Muchas gracias por tus pensamientos sobre las mujeres en agricultura. En España, la verdad es que estamos haciendo de esta participación de la mujer un eje fundamental en las políticas a nivel horizontal de todos los ministerios, pero quería resaltar aquí, aunque no tenía previsto hacer este comentario, pero que esta intervención de la mujer se está potenciando mucho a través de la Dirección de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. La directora general participará en la clausura de la jornada y sí que tenemos esta experiencia de que las mujeres tienen un papel absolutamente fundamental en el concepto de innovación. Podría pensarse que en España, bueno, pues una democracia consolidada, tenemos garantizada la igualdad por ley e interiorizada, afortunadamente. Sin embargo, en el mundo rural debemos decir que es realmente un reto que la mujer asuma papeles de relevancia. Y lo que observamos es que en el concepto de innovación las mujeres están muy, muy presentes y, de hecho, este concepto de innovación con mujer rural recibe un reconocimiento especial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con premios anuales a la innovación a la mujer en el mundo rural. Y debo compartir con ustedes que los resultados son, francamente, esperanzadores y que nos marcan una senda por la que entiendo que todos a nivel mundial debemos avanzar. Con lo cual, pues agradezco mucho esta intervención y, bueno, vamos a ver si seguimos por esa senda, que de verdad estamos muy comprometidos con este instrumento de potenciar las aguas no convencionales, de contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 6. Ojalá que sirva de verdad y estamos convencidos de que va a servir para lograr el objetivo del hambre cero y para garantizar agua limpia y saneamiento para todas las personas para el año 2030. Muchísimas gracias por su asistencia. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta misión tan importante con todos ustedes. Gracias.